Caminito 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 La mano del tiempo La huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Esta es la canción de Caminito cuya letra es de Gavino Coria Peña Loza y la música de Juan de Dios Filiberto que se conocieron en 1920 presentados por Benito Quintela Martín de esta morada Esta es la estatua de la raza de José de Luca en Caminito Benito Quintela Martín el artífice de Caminito Este es el autor de la letra El autor de la letra de Caminito 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 Coria Peña Loza Roberto Capurro esperando la barca Esperando la barca esperando la barca El autor de la letra de Caminito es César Bergotini La sidra Dentro de Caminito diciendo que no es el autor de la letra Ernesto Scaglia Bombero voluntario El autor de la letra de Caminito γοso Esa es albergotini, también la canción. ¿Qué tal, cariño? Y esta es la entrada al caminito. La cancha de baloncesto. Continuamos. Vamos. Aquí no me he practicado en el básquet. En la boca. Caminito. Y ahora la sorpresa. Ahí, República de Boca. Baloncesto. Muy bonito, mamá. De tres, de tres. Aquí de tres. Hay que tirar de tres. Ahí, desde la línea de seis veinticinco. Tira, tira, tira de tres. Tira, tira. Tira. Sí. Tres puntos. Este es el bar famoso donde tomaban algo previo al partido, el Boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.